Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerme a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar para ponerte en la fortuna cumbia Amaneciendo, ese es el día de tu santo, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, que perdonen los destinos, si con muestras ganas mías Amaneciendo, que perdonen el santo yo, que luego va a buscar Amaneciendo, amaneciendo